Las enfermedades respiratorias en la República Dominicana han ido incrementándose. Muchos son los factores que se sugieren. Sin embargo, cada día muchos padres que acuden a las salas de los hospitales y clínicas reciben la noticia de parte del pediatra que su hijo tiene un cuadro que sugiere estar afectado por la bronquiolitis. Hoy, con la ayuda de una profesional en el campo de la pediatría, analizaremos que esta enfermedad, cómo afecta a nuestros hijos y cómo podemos actuar a fin de evitarla. Estas y otras interrogantes las sabrás hoy al escuchar el desarrollo de nuestro tema. Ahora, ¿llega la bronquiolitis? ¿Qué debemos saber los padres? Y estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso en nuestra sección de pediatría. Vamos a darle la bienvenida a nuestra pediatra, la doctora Claudia Pimentel. Buenos días, doctora. Buenos días, Nacira. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Y en buen momento, doctora, con estos cambios de temperatura, que el niño le da esto, que lo otro y el corredero de los padres, hoy vamos a calmarlo un poco. Hoy vamos a hablar de la bronquiolitis y qué la causa. ¿Podría ayudarlo? Claro que sí. Para definirla, primero te voy a decir que es una afección de la infancia. La bronquiolitis ocurre principalmente en los dos primeros años de vida y se caracteriza porque va a haber una obstrucción y una inflamación de lo que es las vías respiratorias inferiores, sobre todo de los bronquios, perdón. Y es ocasionada principalmente por virus, en especial el virus incertidumbre respiratorio, que es responsable del 45 al 75% de los casos. Doctora, ¿cuáles son los síntomas que presenta el niño con bronquiolitis? La bronquiolitis se va a caracterizar por un cuadro de sibilancias, básicamente, pero estas sibilancias van a estar asociadas a otros síntomas, como son tos, fiebre y dificultad respiratoria, que va a tener un grado variable desde leve hasta severo. ¿Esto puede ser grave, doctora? Bueno, en vista, es una infección viral, por lo que generalmente tiende a evolucionar hacia la mejoría, pero como todas las enfermedades, y sobre todo en esta donde está comprometida la vía respiratoria, puede haber complicaciones, donde haya fallos respiratorios e incluso la muerte. ¿Hay niños que pueden tender a tomar esta bronquiolitis más que otros? Así es. Puede ocurrir en niños menores de dos años, en cualquier niño menor de, o sea, en este grupo de edad, pero existen condiciones que predisponen a que haya pacientes que lo puedan presentar con más facilidad, como son los prematuros, y sobre todo prematuros y niños menores de seis meses, también en niños que tengan cardiopatías congénitas o displasias broncopulmonares, en niños que no han sido lactados con leche materna, estos van a ser un grupo que está más propenso. Doctora, ¿y cómo se trata la enfermedad de la bronquiolitis? Básicamente, el tratamiento va a estar basado en los síntomas. Es un manejo de soporte donde debemos de administrar suficientes líquidos. También se ha asociado una buena evolución de la enfermedad con el uso de broncodilatadores, de esteroides y de soporte ventilatorio en caso de que el paciente lo requiera. ¿Qué hay de cierto, doctora, de que muchos padres dicen, bueno, con los broncodilatadores, yo no voy a usar mucho de eso, que le agrandan el corazón a mi hijo? Denos luz. No debemos tener temor en el uso de broncodilatadores. Como sabemos, todos los medicamentos causan efectos secundarios, pero los broncodilatadores, en su caso, en el momento en que sea necesario, debemos utilizarlo porque son los que van a permitir que la inflamación de la vía respiratoria se ceda en ese caso. ¿Qué podemos hacer nosotros los padres, doctora, para evitar que nuestros hijos sean afectados de bronquilitis? Bueno, la infección viral puede estar presente en cualquier momento. Realmente, las medidas que podemos tomar en cuenta serían tales como la lactancia materna. También no exponer al niño a ambientes de contaminación donde haya humo y otro tipo de contaminantes del ambiente. No exponer a nuestro bebé a tener contacto con personas enfermas de vía respiratoria y estas cosas, básicamente. Doctora, ¿tiene alguna relación la bronquilitis con el asma? No, no la tiene. Se ha dicho o se ha creído que el paciente que presenta un episodio de bronquilitis en la infancia puede ser propenso a tener asma en el futuro. Sin embargo, no es así porque ambas enfermedades tienen etiologías, es decir, causas muy diferentes. Una bronquilitis es una enfermedad respiratoria que puede producirse de forma casual, mientras que el asma es una enfermedad ya más severa, es una enfermedad que tiene componentes, inclusive, hereditarios. Doctora, ¿qué pasa con aquellos padres que fuman cerca de los niños? Esos padres pueden estar predisponiendo a sus hijos a padecer infecciones respiratorias, porque como sabemos, a veces se ha dicho que el fumador pasivo, que es en lo que estamos convirtiendo a nuestros hijos, puede tener más daño pulmonar que inclusive la persona que fuma. Podemos predisponerlo a bronquilitis, pero también a asma y otras enfermedades aún más graves del sistema respiratorio. Doctora, ¿cuáles serían entonces sus recomendaciones? Papá, mamá, ¿qué pasa? Doctora, vamos a darle camino a ellos. Lo primero es lactar nuestro bebé, eso es una medida muy importante, porque reforzamos el sistema inmunológico de los niños. Y además de eso, como dije anteriormente, evitar el contacto con humo, de tabaco, cualquier otro agente contaminante, proteger nuestro bebé, entendiendo que es lo más preciado que tenemos. Muchísimas gracias, doctora Pimentel. Gracias por estar con nosotros y gracias por brindarnos esa luz, ese foco para caminar por el buen camino, doctora. Gracias. A ustedes no se muevan, no se muevan y síganse informándose para ser los mejores padres aquí en la República Dominicana con Madre Paso Paso. Madre Paso 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 Madre Paso Paso Madre Paso Paso Madre Paso Paso Dulce fin de semana Y junto a la familia Y junto a la familia Madre Paso Paso Madre Paso Paso Madre Paso Paso Paso